¿Qué es el Papa Viajero? Y eso es lo que nos dice el Evangelio hoy. Tenemos que estar siempre dispuestos, tenemos que estar siempre preparados para poder hacer aquello que el Señor nos está pidiendo y para que no nos pille dormidos, para que no nos pille desprevenidos su venida. Para que siempre estemos dispuestos y con alegría para llevar el Evangelio a los demás, para anunciarles cuánto nos ama el Señor y saber que en cada momento no podemos estar con los brazos cruzados, o estar, bueno, pues como si no nos fuese la vida en nada, sino estar siempre viviendo el Evangelio, sirviendo a los demás con la alegría de saber que Dios nos ama. Pues que lo pidamos así hoy a San Juan Pablo II, en este día de su fiesta, que seamos capaces de estar ceñidos con las lámparas encendidas preparados, dispuestos siempre con alegría a servir y a amar. Buen día en el Señor.